Si me dieran de elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deudas conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer Entonces dime tú lo que será Si necesito de tus huesos Pa' que pueda respirar Y de tus ojos que van regalando vida Y que me dejan sin salida ¿Para qué quiero salir? Si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más que a nada en este mundo Si te he dado todo lo que tengo Si te he dado todo lo que tengo Tú es quien no es Que toda mi vida tan solo depende de ti Yo sé que te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deudas conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deudas conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas Te he dado todo lo que también